La Selección Juvenil Mayor Femenil disputará la gran final de fútbol 6x6 ante el Combinado de Chihuahua dentro de los Juegos Nacionales Populares 2016. Brian Herrera se concentrará con la Selección Nacional de Taekwondo con miras al Campeonato Mundial de Pomsae a celebrarse en Lima, Perú. Más de 700 artemarcialistas se dieron cita en la novena Copa Taekwondo Panamericano Centro, efectuado este fin de semana en la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte. En el debut de Mauro Camoranesi como estratega en Tapachula, Cafetaleros perdió 2-0 con el Atlante. Chiapas Premier ganó 4-3 a Sporting Canami en Xochimilco, mientras que Ocelotes de Lunach perdió 4-0 ante Pioneros en Cancún. Rafael Nadal fue eliminado en la cuarta ronda del US Open a manos del francés Lucas Puil por parciales de 1-6, 6-2, 4-6, 6-3 y 7-6.